Un llamado alertó a los padres del cuencano Bolívar Méndez, de 42 años de edad, que el pasado domingo 3 de junio fue atacado por cuatro individuos que lo dejaron inconsciente en la entrada a su domicilio en Písquil, Estados Unidos. Ahora piden se esclarezca el caso. Que le ayudaran a descubrir quién le ha hecho, por qué le han pegado. Dicen sentir un profundo dolor, por lo que atraviesa a su hijo. Aseguran que toda la vida fue una persona ejemplar y que nunca tuvo problemas con nadie. Es una víctima más de la xenofobia, que en algunos casos, compatriotas, han perdido la vida. Puedo hacer lo que está lejos, estando aquí decirme voy a ver o alguna cosa. Estas son algunas fotos que Bolívar envió a sus familiares. Allá trabaja en la agricultura, donde tiene dos hijos y está casado con una compatriota. Bien golpeado y está con oxígeno, así me dicen. Pero en la realidad no podemos saber nada. Mediante un comunicado de la Secretaría Nacional del Migrante, aseguran que han dispuesto asesores legales para iniciar el proceso judicial y acompañar las investigaciones. Santiago León, El Informativo.